Bueno, lo siguiente es, bueno, en cuanto a la gestión, estamos encarando con ciertas dificultades, pero sí lo estamos sobrellevando al problema financiero, creo que es a nivel nacional en todos los municipios, no tenemos la suficiente economía. Sin embargo, pero el gobierno central ya está, ya nos dio instrucciones para que vayamos generando ya proyectos productivos. En esta última reunión que tuvimos con FPS nos dio 3.9 millones para el municipio de Chocalla. Bueno, es categorizado, ¿no? A las alcaldías más pobres se les ha dado 5 millones. En este caso para Chocalla son 3.9 millones que nos han dado. ¿Qué vamos a hacer? Estamos ya definiendo en estos días, definiremos qué tipo de, qué proyecto vamos a presentar. Sobre todo nos digo, es obligación que tiene que ser un proyecto productivo que tiene que ejecutarse en el 2022, llave en mano, lo que significa que en 12 meses deberíamos determinar o concluir con el proyecto y poner en funcionamiento el 2023 y así también vendrá continuamente, nos dijeron otros proyectos.